Música Como veis en el You Win Zaragoza no solo tenemos juegos, también tenemos cosplayers. Una maravillosa Harley Quinn y a Kali Karmesí de League of Legends. La verdad es que están súper, súper currados. Bueno, Sergi ahora mismo está enseñando. ¿Cuánto tiempo habéis tardado más o menos en hacerlo? Pues tres meses. ¿Tres meses? Es muy poco tiempo para hacer algo así. Sí, la verdad que sí. Bueno, ha sido muchas horas estar en meterle, aproveché en vacaciones, pero muchísimas horas, muchísimas horas que hemos metido. ¿La gente se estará peleando también por el evento para sacarse fotos con vosotros? Sí, la verdad que es el segundo evento que vamos, que estuvimos en una feria del Comi en Valladolid y rodeados todo el rato haciendo fotos con la gente, pero muy bien. ¿Y tienes intención de presentarte al concurso de cosplay? No, no he preparado nada, no me ha dado tiempo. Estoy ahora en época de exámenes, trabajos, entonces es un poco difícil. Chicas, ¿qué tal con el loco los RIP? Muy divertida, muy entretenida, divertida, no sé. Rápido pero intenso. Pues muy bien, da una buena sensación de que estás en una montaña rusa. Sí, la verdad que da un poco de cosa cuando bajas y subes tan rápido y demás. Bien, muy interesante, sobre todo la sensación con el sonido, está muy bien. ¿Te has sentido de verdad dentro de una montaña rusa? Sí, y curiosa la sensación de sentirte pequeñito, es curioso, sí, me gusta. He hecho un gameplay con chincheto, ¿verdad? De Minecraft, ¿qué tal os ha ido? ¿Cómo ha sido la acogida? Pues la verdad es que muy bien, había como unas 500 personas viéndonos en el auditorio, había mucha gente, sí, y lo pasamos bastante bien. Yo particularmente me lo pasé teta. ¿Teta se puede decir, no? ¿Teta se puede decir? Se puede decir. Y que tiene en su público que te quiere echar una risa, que seguramente juegues tres veces y ya está. O que, bueno, vas a consumir vídeo, pero ahí está. Yo creo que aún tenemos más cosas más giradas que vaya a ver.